Hola, buenos días. Es temprano. Bienvenidos a un nuevo video. Los saludo desde el baño. Pero es que hoy quiero bloguearles un poquito de cómo grabo mis videos, de cómo es el proceso. Entonces, tengo una cita más al rato en el dentista y lo voy a llevar conmigo, por cierto. Miren estos pelos. Tengo unos pelos tan rebeldes. Yo no entiendo. Tengo, o sea, son toda la orilla de aquí. Se me salen los pelos. Ay, disculpen ustedes las fachas, pero bueno. Hoy les quiero mostrar lo que haga más o menos de ahorita a la mañana hasta que termine mi cita con el dentista. Porque este video lo voy a subir hoy mismo. Entonces tengo que editar y pues por eso estoy grabando tan temprano y con estas fachas y con estas ojeras. Sí, muchachos, esta es la realidad. Aquí está su youtuber. Así que, bueno, lo primero es que voy a empezar a arreglarme porque no voy a grabarles así el video. Obviamente que no va a salir así. Entonces me voy a empezar a arreglar y ya luego les muestro cómo es que arreglo las luces, cómo lo hago yo más o menos y cómo, pues, sucede todo por aquí, ¿va? ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora me toca hacerme algo en este pelo que parece mío de ratas, o sea, a ver qué. Porque no voy a salir así en el video. Obviamente tengo que verme más o menos decente. A veces lo que hago es que solo me arreglo la parte de enfrente y lo de atrás está intacto. Esta plancha me la regaló mi novio para una navidad y es de esta marca, que se lee al revés, espero que ustedes saben. Se supone que tiene como que aceite de aguacate o algo así, como que suelta cuando te estás haciendo, alisando o lo que sea. Y sí deja un poco brilloso el pelo, entonces creo que sí, sí funciona. Y bueno, en un ratito me hice esto, o sea, quedó más o menos. Tampoco es como que esté así, pues, chica, bien hecho, pero no se ve mal, ¿me entienden? O sea, ya se ve uno más decente frente a la cámara. Entonces, ahora lo que me resta es buscar qué me voy a poner, porque regularmente solo me cambia la parte de arriba y la parte de abajo. Pijamas o algo. Vamos a ver qué me pongo. Tal vez me arreglo de una vez para irme a mi cita con el dentista y ahorita les muestro cómo es el proceso para empezar a grabar y suenan los gallos al fondo porque es temprano. Y bueno, este es el espacio donde yo grabo en la salita roja que ustedes ya conocen. Lo siguiente que tengo que hacer es, bueno, en realidad, eso lo tengo que ver antes porque si no tengo que perder el tiempo esperando a que esto cargue. O sea, reviso que la cámara tenga carga, tiene carga, pero no tiene la tarjeta SIM. Eso quiere decir que Prince la tiene allá. Entonces voy a ponérsela y al menos carga sí tiene. Entonces vamos a preparar todo. Bueno, entonces empiezo por quitar chunches que tenemos en la sala. Esto es de Grecia, por cierto. No lo he mandado a arreglar. Y lo hacemos a un lado. La casa está ahorita patas arriba, así que mejor ni les muestro mayor cosa porque, verdad, no hemos hecho limpieza. Pero bueno, entonces lo que hago es, por cierto, estas luces son las que yo uso. Ya están algo viejitas. Las compré hace ya tiempo. Bueno, mi papá me las compró, pero no le daba buen uso en ese momento. Dejé de hacer videos, entonces guardaron. Las prestaba para usos universitarios. Y bueno, luego ya les dibujo, pero están un poco sucias. Ya están, pues, algunas dobladas, pero sacan su trabajo. Entonces lo que hago es conectar. De este lado conecto las dos. Porque son dos. Yo creo que yo las utilizo mal. Yo siempre he pensado que las utilizo mal y todo, pero a mí lo que me importa es que hagan su trabajo. Y yo siento que me iluminan. Bueno, entonces ahí después voy a ir aprendiendo cómo van o si van al revés o si, no sé, tantas cosas, ¿va? Entonces encienden así. Sí son algo fuertes. La verdad que cuando termino de grabar son súper calientes. Y también tengo que poner este, este chiquito. Este chiquito. Este pequeñín va atrás del sillón que es lo que hace como que ilumine atrás. Y no sé cómo llamarle a eso, porque en realidad no sé cómo se dice. Pero me toca siempre mover este mueble. Y con cuidado porque se raya el piso. Bueno, así es como luce la sala. Ese queda aquí atrás. El trípode de ese otro con la cámara. Las dos luces. Y eso es todo lo que utilizo. Lo más complicado de esto es que esta cámara no tiene una pantalla al lado. Como para yo verme cómo estoy luciendo allá. Entonces me toca como que hacer pruebas así de que le doy aquí. Entonces, mira, pues mira lo que hago. Ay, perdón, me voy a poner la tapa aquí. Empiezo a grabar. A ver, ¿está grabando? Sí. Entonces vengo, me siento aquí. Y digo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La, 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 la. Ahora, entonces, ah, muy bien. Entonces corro, corro, a ver aquí, corto y empiezo a ver si sí grabo. Vamos a ver si grabo, vamos a ver si grabo, vamos a ver si grabo, y si me veo enfocada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. A ver, no, estoy súper desenfocada. Entonces voy a arreglar esto y voy a empezar a grabar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali, bienvenidos al Lidito de Ali. Antes que comience este video, quiero que vayan y activen la campanita de notificaciones. Estoy grabando y según yo pues estaba todo bien. Me estaba enfocada y empecé a hablar y contesté como tres preguntas del tag. Y reviso el video y no, no estoy enfocada. Así que tengo que volver a grabar eso. Y necesito apurarme porque ya en un rato me tengo que ir. Ayuda, por favor. Estoy un asistente y Prince está durmiendo. Bueno, ya terminé de grabar el video. Va a ser muy reveladora y cuento muchas cosas. Así que pendientes al canal. Y ahorita me tengo que cepillar así nuevamente. Así bien, bien, bien. Porque tengo que correr al dentista. Y ahorita les muestro cómo me va. A ver qué me van a hacer hoy. Porque ya estamos muy cerca de que me cambien la sonrisa mucho. Así que vamos a correr, ¿va? Bueno, ya me encuentro aquí en la clínica. Ahorita vamos a ver qué me van a hacer. Todavía no estoy segura. Y miren, se pusieron bien navideños ya aquí en Siltredent. Se pusieron abritos navideños. Ay, qué bonito. Oh, son como aquellos cositos gelatinosos que uno tiene así que se quedan pegados. Oh, podría tocar esto todo el día. Qué genial. Miren, ¿dónde me encuentro? Ya les había anunciado que venía para acá. El doctor. ¡Magia apareció! De la nada. El doctor nos va a explicar cómo va el proceso. Yo sé que ustedes tienen ansia ya de conocer cómo va a ser mi sonrisa. Y ya estamos a nada. Así que doctor, cuéntenos. ¿Qué falta? ¿O cómo vamos? Pues estaba explicándole a alguien que ahorita ya estamos en los últimos pasos. Ya después de haber tratado algunos dientes que tenían un poquito de problema de restauraciones anteriores, ya solo nos faltan un par de piezas. Hoy tomamos la impresión final, que es con la que hacemos el último análisis, que es donde vamos a dejar ya los parámetros de cómo van a encajar sus dientes finales. Y el resultado lo vamos a ver en dos próximas citas. Entonces, por los mismos de que tenemos había restauraciones anteriores que tenemos que reemplazar y dejarlas listas para el final, vamos a hacer de primero la parte anterior y después la parte un poquito posterior. Entonces, vamos a ya solo las últimas dos. Vamos a tener un cambio bastante drástico la próxima semana, pero todavía se los vamos a dejar en duda. Para que la próxima cita, después de la siguiente semana, ya revelemos y vamos a enseñar a la nueva. La sonrisa completa. Y, por cierto, anunciando de una vez, eso se va a revelar en el Instagram de ellos, en un en vivo que vamos a hacer. Entonces, ustedes siempre pendientes de mis redes sociales, porque ahí les voy a anunciar y los mando también a las redes sociales de ellos. Ahí se va a revelar. Ustedes, de verdad, esto va a ser un cambio exageradamente. O sea, se va a notar un montón, entonces tienen que estar pendientes. Por el momento me van a tomar unas impresiones finales, dijo, ¿verdad? Ahorita vamos a tomar las impresiones finales y nuevamente otras fotos, vamos a hacer otra vez el diseño de sonrisa. Ah, ok. Porque como ya lo modificamos todo. Pues las encías también que se cortaron y todo, ¿verdad? Lo modificamos todo, entonces hacemos nuevamente todo el cambio y para ya tenerlos listos. Listo, pues vamos a darle porque ya nos queda muy poco tiempo con esta sonrisa. ¡Gracias! 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 Y bueno corazones hasta aquí el video de hoy yo me voy despidiendo porque en este momento voy a mi casa a editar este video para subírselos Así que dejen un like, comenten y compartanlo con todos sus amigos No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde, cabal cuando suba el video, ustedes sean los primeros en verlo Los quiero un montón, me voy a comer una pera por cierto, toda hecha lata también Y hasta el próximo video, se me cuidan mucho, bye